Lo primero es agradeceros el que hayáis venido a esta propuesta de charla que vamos a analizar un poco el proceso del envejecimiento que eso empieza según algunos desde que nace, o sea que no tiene nada que ver con los que tenemos un montón de años o más. ¿Vale? Vamos a ver un poco ese proceso, vamos a analizarlo, vamos a hablar sobre investigaciones que se han hecho últimamente o conocimientos que hay sobre el tema y lo mismo nos llevamos una sorpresa en cuanto a qué tiene que pasar cuando envejecemos. ¿Bien? Vamos a analizarlo por un lado por la parte de la mente, por otro lado por la parte del cuerpo y por otro las emociones. Vamos a ver si hay algo que los une e incluso vamos a buscar si hay algún método para lograr reactivar todo eso que puede estar apagándose un poco. ¿Bien? Pues esa es la propuesta y vamos a ver qué tal. Espero que os sea divertido. He preparado una parte que es experimental, es nueva, entonces a ver si os gusta. Y sin más ya pasamos a la charla. Bueno, lo primero me presento, yo me llamo Paco Vinagre, pertenezco a una asociación de terapeutas que se llama Libertad Emocional. Esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro y por tanto hacemos actividades como esta, gratuitas, para extender los conocimientos sobre las técnicas que sirven para trabajar sobre las emociones, para poder cambiar el estado emocional que tenemos. Luego vamos haciendo este tipo de charlas acoplando o adaptando esas técnicas a diferentes aspectos de la vida. Porque realmente si eres capaz de cambiar tu estado emocional puedes cambiar cualquier cosa en tu vida. ¿Bien? Pues nosotros ofrecemos este tipo de charlas a cualquier grupo de personas. Entonces si conocéis cualquier asociación que le pueda ser interesante o incluso empresas, hemos dado alguna charla incluso aquí en Philips, pues estaríamos encantados de organizar una charla para poder transmitir esta información. Muy bien, pues vamos adelante y nos metemos en harina. El envejecimiento. Esto es una definición que he cogido de la Wikipedia. Es una definición clásica. El envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas. Así como de la capacidad de respuesta a los agentes lesivos que inciden en el individuo. Bueno, a la gente cuando habla así muy oficialmente le gusta escribir frases largas. Pero vamos, que podemos resumir todo eso en que el envejecimiento es un proceso degenerativo e irreversible en el que se pierden facultades mentales, físicas y emocionales. Para reducirlo a palabras muy sencillas. ¿Bien? Esa es la idea que se transmite del envejecimiento. Y lo más importante es que nos están poniendo una sentencia que es, es irreversible. Esa sí, es la naturaleza, la biología funciona de esta manera. Yo cada vez que me encuentro con una frase de este estilo lo que intento es comprobar si es cierta. Porque ya sabemos que tenemos un montón de creencias que nos van transmitiendo y resulta que luego se van demostrando que son falsas. ¿Esto le ocurre a todo el mundo? Es decir, ¿todo el mundo envejece igual? No. Incluso hay personas que pueden tener una edad bastante avanzada y los ves y no lo parecen. Y personas que llegan a los 90 años con una claridad mental increíble otros con 90 años que son capaces de hacer proezas atléticas como acabar una maratón, que ya quisiera yo acabar una maratón. O tener una vida de relaciones, una vida amorosa, con un montón de años y como si fuese de 30, 40. ¿Bien? Luego, con que nos encontremos un único caso en el que sea falsa esta frase la frase es falsa. Eso no es una verdad. ¿Bien? Lo que sí puede ocurrir es que haya gran cantidad de personas que funcionen de esa manera pero eso no significa que tenga que cumplirse siempre y por lo tanto podemos investigar qué es lo que hace que haya algunas personas que no cumplan esta frase. ¿Bien? De hecho podéis poner vuestros mismos casos. ¿Vale? Nosotros conocemos un montón de personas a nuestro alrededor y conocemos personas que están mejor, están peor ¿Cómo encaja? ¿Bien? Pues vamos a empezar a analizar punto por punto. Decíamos que el envejecimiento un proceso degenerativo irreversible que afecta mente, cuerpo, emociones. Pues vamos a empezar por la mente. Vamos a analizar un poco qué se supone que pasa cuando envejecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta un aviso. Este señor es neurólogo y neuropsiquiatra y lo que nos dice es que más del 90% de lo que sabemos sobre el cerebro es debido a estudios desde el 97 para acá. ¿Bien? Y más del 80% de lo que se creía cierto en el 90% es falso. Ha resultado ser falso. ¿Bien? Luego estamos viviendo un momento en el que hay una cantidad de investigaciones y una cantidad de cambio de ideas tremenda. Por tanto, todo lo que vaya publicando esas investigaciones, lo que queremos saber, lo ponemos entre comillas y vamos buscando a ver si hay casos que no lo cumplen. Porque si no lo cumplen no son reglas. Con que haya un único caso. ¿Bien? Bueno, vamos poniendo ejemplos, ¿no? De lo que se supone que pasa en el cerebro según envejecemos. Lo primero, el cerebro se hace más lento. ¿No? Ya nos cuesta más hacer esos cálculos o acordarnos como que hay algo que va más despacio. Bueno, pues el señor Roger Radcliffe, profesor de psicología de la Universidad Estatal de Ohio, hizo un experimento con personas mayores, mayores de 70 años, y comparó sus respuestas ante unos determinados test con personas de 25 años. Lo que encontró es que si tú le dices a la persona mayor responde lo más rápido que puedas. No te preocupes de si está bien o está mal. respondía con la misma velocidad que una persona de 25. Es decir, según nos hacemos mayores no nos volvemos más lentos. Lo que intentamos es estar más seguros cada vez que decimos algo. Y eso requiere más tiempo de pensamiento. ¿Vale? El problema aquí estaría más en el miedo que yo pueda tener a estar equivocado que no en que mi cerebro funcione lentamente. Y ahí vamos ya encontrando la primera pista. Ese miedo a estar equivocado. Otra de las cosas que se dicen es que según te haces mayor como que te vuelves más resistente a los cambios. No, no te gustan los cambios. No quieres que pasen. Bueno, pero es que eso no solo le pasa a las personas mayores. Ya Gonzalo publica en el 2010 un artículo en el que dice que toda idea novedosa se tiende a rechazar. Da igual la edad de la persona. Porque si es novedosa lo que significa es que lo que tú creías antes estaba equivocado. Bien. Volvemos a lo mismo. Y claro, si yo no puedo estar equivocado rechazo todo aquello que vaya en contra de lo que yo creo saber. Y eso al final se convierte en un automatismo muy rápido en el cerebro. Y tendemos a descartar sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Se dispara ese filtro ya sin ser consciente de ello. Bien. Más. Claro, si nos cuentan los cambios según nos hacemos mayores tenemos las ideas más fijas. No hay posibilidad de cambiar. Bueno, ahí hay un tema importante. Tenemos dos tipos de ideas fundamentalmente. Unas ideas que pueden ser más o menos lógicas, racionales y otras ideas que realmente son nuestras creencias de cómo debe funcionar el mundo. Lo que podríamos llamar nuestros valores. Bien. Según estudios los valores no se evalúan en el cerebro en el mismo sitio que las ideas racionales. Las que puedes evaluar de coste-beneficio. Es decir, a ver, si hago esta acción pues voy a obtener estos resultados y esto me favorece o esto me perjudica. Bien. Cuando estamos hablando de valores entonces el cerebro funciona de una manera diferente. No tiene nada que ver con la racionalidad. Es tema emocional. Y eso se demuestra en otro estudio en el que ponen a hacer unas cuentas muy simples a unas personas y esas cuentas son simplemente analizar una encuesta. Si la encuesta lo que hace es dejar mal al partido político de esa persona de repente no sabe hacer ni las cuentas. Su cerebro se niega a hacer bien los cálculos matemáticos. Si no toca su partido político no pasa nada. ¿Bien? Y eso es importante distinguirlo. Mis valores tienen mucho más que ver con mis emociones que con razones. Si tuviesen que ver con razonamientos lógicos nos pondríamos de acuerdo muy rápido porque la lógica no me deja opciones. Pero cuando discuto con el corazón entonces si yo no me puedo poner en tu lugar tú no te puedes poner en el mío no nos vamos a entender. Y muy difícilmente me puedo poner en el lugar de otro que siente emociones diferentes a las mías. Un ejemplo muy claro es si yo tengo fobia a las arañas y viene una persona que le gustan las arañas nunca nos pondremos de acuerdo. Porque yo veré un peligro en lo que a él le parece un atractivo. Pues exactamente igual con la política el fútbol y la religión. ¿Bien? ¿Y qué pasa con los años? Que vamos reforzando esos valores. Vamos haciendo cada vez más intensos esas emociones. Y nos cuesta más traicionarlos. También según crecemos nos volvemos menos creativos. Bueno pues hay estudios que lo que dicen que la creatividad de lo que depende es de nuestros juicios internos. Que cuando una persona está creando algo nuevo por ejemplo improvisando música en su cerebro se apagan las zonas de los juicios y entonces fluye y es creativo. Pero si esas zonas están activas se para la creatividad. Con lo que volvemos a lo que hablábamos al principio. Si tengo miedo a estar equivocado o a que los demás piensen que lo que yo propongo no vale nada eso son juicios. Luego no puedo ser creativo. ¿Bien? Pero esto no es solo de los mayores esto es de todo el mundo. y otra investigación que se refiere a otra de las ideas clásicas. Cuando te vuelves cumples años vas perdiendo memoria. Bueno, pues resulta que realmente en el cerebro sí se pueden ir muriendo neuronas pero cada día se crean 100 neuronas nuevas. Y esas neuronas se crean en la zona de la memoria en el hipocampo a partir de un grupo de células madre. Eso que se suponía que no existía en las personas adultas las células madre que estaban buscándolas como locos porque era maravilloso que estuvieran pues están en la zona del hipocampo y generan neuronas nuevas. Esas neuronas son las encargadas de generar los nuevos recuerdos y esas neuronas si no se activan intensamente mueren en cuatro semanas. Que pierdas memoria o que no recuerdes cosas no es porque el cerebro envejece es porque no estás viviendo la vida intensamente no estás haciendo que se activen esas neuronas. Si algo es interesante para ti te provoca una emoción intensa lo vas a recordar si algo es anodino y solo me levanto como duermo la siesta y me acuesto todos los días van a ser iguales esas neuronas no se van a activar ¿bien? y los trastornos afectivos tienen muchas consecuencias en esa memoria cuando sufrimos situaciones emocionalmente impactantes eso tiene consecuencias en nuestros recuerdos bien ahora voy a poner un par de diapositivas en la que en las que intento mostrar que el cerebro tiene capacidades más allá de lo que nos han contado que la norma de los cerebros puede que no esté utilizando toda la capacidad interna que poseemos y eso puede ser debido a la educación que recibimos esa educación obliga al cerebro a estructurarse de una manera determinada a separar las funciones dentro del cerebro y nos hace pensar de una manera determinada y puede hacer que no podamos utilizar capacidades como las que tienen estos chicos Stephen Wilshire es autista pero es capaz de cogiendo una única visual de una zona pintarla con todos los detalles tenéis incluso en internet tenéis vídeos de él y le suben a un helicóptero le pasean por Londres y luego en un mural dibuja todo lo que ha visto con cada una de las ventanas de cada uno de los edificios eso en teoría es imposible porque como la ciencia sobre todo la ciencia social la que trata de seres vivos se basa en estadísticas el 99.999% de las personas es incapaz de hacerlo y de ahí extrapolamos que es imposible con que uno solo sea capaz de hacerlo quiere decir que es posible y que sería muy interesante empezar a investigar por qué puede pasar y a ver si podemos conseguirlo otra persona muy interesante también es Daniel Tamet también tiene sus problemillas tiene un síndrome de Asperger que es como un autismo muy ligero y este chico domina 11 idiomas y fue capaz de aprender islandés en una semana pero también es capaz de memorizar 22.000 cifras de los decimales de Pi y se tira 5 horas recitándolo bien se supone que nuestro cerebro no puede guardar tanta información hasta que alguien lo hace más investigaciones esta es una investigadora española de la Universidad de Barcelona y se ha encontrado que si se estimula placenteramente ella lo hace a través de unos electrodos pero hay otras maneras de estimular el cerebro todas las conocemos si se estimula placenteramente el hipotálamo se revierte la pérdida de memoria tras una lesión es decir puedes tener un problema en la zona de memoria del cerebro pero si empiezas a activarla si empiezas a generar sensaciones positivas en esa zona al final se arregla e incluso se pueden conseguir resultados de memoria mejores que antes de la lesión bien el cerebro es increíble es capaz de hacer muchísimas cosas es capaz de crear estructuras nuevas el doctor John Freeman de la John Hopkins nos habla de chicos que tienen capítulos episodios de epilepsia tan fuertes que les tienen que cortar un hemisferio cerebral de los dos que tenemos quitarle uno entero si le quitas el izquierdo se supone que ahí está la zona del habla si el chico es mayor no debería poder hablar nunca en su vida y resulta que ya hay chicos que con 13 años vuelven a hablar y con 16 están hablando perfectamente con solo la mitad del cerebro esto que nos indica que el cerebro es capaz de hacer milagros si lo estimulas si le estás dando todos los días nueva información para tratar para que él juegue luego la clave puede ser esa estar continuamente buscando cosas que puedan ser interesantes para nuestro cerebro y ya el último caso de capacidades límite es Kim Peek este este hombre murió hace poco en el 2009 creo es el que inspiró Rainman la película de Rainman de salían Tom Cruise y Dustin Hoffman ¿no? Dustin Hoffman hacía el papel de este hombre nació con macrocefalia y agenesia del cuerpo calloso eso lo que significa es que los dos hemisferios los puentes de neuronas que los deberían unir no estaban ¿vale? y su cabeza era muy grande eso en teoría debería ser un daño muy fuerte en el cerebro en el funcionamiento del cerebro bien pues este chico que apenas podía abrocharse la camisa porque sí que tenía problemas motores por otras zonas del cerebro que también tenía dañadas cuando le hicieron las pruebas de inteligencia daba un 85 de cociente la media está en 100 85 sería un caso límite bien pues como no se hacían con él en el colegio al final lo que ocurría era que le mandaban un profesor una vez al día darle 45 minutos de clase acabó todo el currículum escolar hasta el instituto cuatro años cuatro años antes si tenía que haber acabado con 18 acabó con 14 y eso nos da una pista de cómo es el sistema educativo que tenemos es decir si simplemente por poder memorizar las cosas puedo aprobar mi sistema educativo muchos años antes de los que debería ¿qué se está evaluando en este sistema educativo? que estamos intentando ¿qué era capaz de hacer? guardar toda la información que leía recordaba el 98% de los 12.000 libros que había leído era capaz de leer una hoja del libro con un ojo y la otra con el otro ojo en 8 segundos eso también debería ser como algo casi increíble porque claro las zonas de la lectura y la zona del lenguaje no están en un hemisferio no en los dos cómo se pasa esa información que está pasando ahí en ese cerebro tenía un conocimiento que abarcaba desde geografía literatura música historia filosofía e incluso se había memorizado todo el mapa de Estados Unidos incluyendo todas las calles tú le decías estoy en este punto en esta ciudad y quiero ir a este punto en esta otra y te decía todas las calles y carreteras por las que tenías que pasar uno de sus primeros trabajos fue en una empresa en la que él llevaba la contabilidad lo hacía un día a la semana cuando llegaron los ordenadores el dueño de la empresa pues dijo esto hay que llevarlo con ordenadores y entonces pues él se fue y el hombre compró el ordenador y luego tuvo que contratar a dos contables más el ordenador para hacer lo mismo que hacía él su capacidad de almacenar la información era prácticamente ilimitada simplemente estaba ahí disponible cuando él quería y eso es una manera muy diferente de acceder a los recuerdos de cómo lo hacemos nosotros nosotros cuando accedemos a los recuerdos hacemos un esfuerzo voluntario por ir al recuerdo no confiamos en nuestro cerebro nuestro cerebro es el que lo guarda y no tenemos ni idea de cómo lo hace pero luego queremos controlar el proceso a ver qué está pasando él que no controlaba nada accedía a todo muy bien ya os he dejado unos cuantos datos vamos a meternos ahora con el cuerpo ¿bien? pero digo yo que lo del cerebro entonces no está muy bien estudiado porque según se explica la parte izquierda es donde tenemos el habla este señor la tenía armada y empezó a hablar quiere decir que tenía un poquito de conexión una parte del cerebro con la otra si te refieres aquí puede ser pero antes he puesto el caso de niños a los que se les estirpa el hemisferio izquierdo y es el derecho el que tiene que coger la función del habla y son capaces de hablar o el cerebro está preparado para hacer cualquier cosa lo que pasa es que el sistema educativo que tenemos lo que hace es estructurar el cerebro de una manera determinada ¿bien? existe lo que se llama la poda neuronal cuando somos pequeños hay un crecimiento bestial de neuronas los niños tienen más neuronas que los mayores y hay un momento determinado en el que se empiezan a podar las conexiones que hace el cerebro que todo está conectado con todo se empieza a eliminar y quedan unas conexiones determinadas que son las que más se han utilizado si en la educación solo te llevan por un camino y no te dejan pensar de maneras diferentes lo que estás haciendo es forzando al cerebro que piense de una única manera a que funcione de una única manera y eso no significa que tenga que funcionar así perdona lo que vemos es por ejemplo la parte que es intelectual pero y la emocional porque se había memorizado todo eso pero ¿cómo separaba la emoción de la inteligencia? no esa parte no iba tan bien claro porque se había puesto una meta que si lo memorizaba lo podemos hacer si nos ponemos pero y la parte emocional bueno si nos ponemos sabía reír o sea lo separaba todo a ver lo bueno de estos casos es que tú puedes ver qué capacidad es límite hay en tu cerebro bien luego hay que ver cómo encajas eso más todas las emociones que manejamos bien y de ahí podemos sacar conclusiones pero Kim nos demuestra que sería posible ese tipo de memorización o sea intelectual la cuestión es qué pasa en el cerebro para no permitirlo pero él entendía lo que leía o simplemente lo memorizaba él no podía hacer evaluación de los datos él lo tenía ahí pero sin entender lo que había leído sí te estaba devolviendo toda esa información que había almacenado ¿vale? pero por ejemplo en la vejez es al contrario o sea hay que ser desde la vejez hay que reactivar las neuronas teniendo una meta o sea siempre teniendo una meta que hacer es más importante sí, sí algo que sea ilusionante a mí es más importante sentirme yo cómo me siento tengo 70 años que no cómo me sientan los demás claro o sea porque eso es más importante cómo me valoro yo que no cómo me valoran los demás sí, sí, sí porque en la vejez lo que pasa es eso claro o sea que es como un mueble te dije tú estás ahí sentado es una meta a eso vamos ahora vamos a ir bueno el cuerpo que también es otra de las partes ¿no? que iba perdiendo funciones bueno os presento a Christian Northrup que tiene un libro que se llama cuerpo de mujer sabiduría de mujer en el que habla de su madre y las amigas de su madre y nos dice que su madre que ahora tiene 80 años cuando cumplió 70 se fue a hacer la escalada de el Appalachian Trail luego se iba a esquiar al Monte McInley y luego se pasó tres meses en un verano andando y navegando en canoa por Alaska lo normal 70 años pero es que tenía amigas que eran mayores con su amiga de 85 años se fue a hacer los 200 picos más altos de Nueva Inglaterra y todavía tenía otra amiga más de 90 años con la que subieron al Mount Washington y estuvieron esquillando con raquetas de nieve en Vermont eso sí cuando cumplió 60 y se jubiló le empezó a llegar al buzón pues toda la información sobre incontinencia pérdida de visión auditiva y todas esas cosas es decir la sociedad es la que nos está diciendo cómo tenemos que vivir nuestra etapa mayor la realidad no tiene por qué ser esa de hecho hay otras culturas los indios Raramuri que significa los de los pies ligeros viven en México y en su cultura está integrado el correr corren y corren mucho y muy lejos una de sus fiestas podríamos llamarla así es una carrera que puede durar hasta dos días en las que se corre de 80 a 160 kilómetros y estos chicos cuando acaban de correr no jadean de hecho hasta han trabajado en el servicio postal americano digo de México y uno de ellos en cinco días recorrió 960 kilómetros para entregar una carta ya se apuntaron a carreras de las más duras que hay en el mundo como puede ser la Leadville Race to the Sky que son 100 millas 160 kilómetros que tienes que recorrer en menos de 30 horas a 3.000 metros de altura o sea que está en condiciones muy adversas 3.000 metros de altura el oxígeno no es el mismo el primer año no les fue muy bien porque cuando encontraban un sitio donde había agua pues se paraban se sentaban y esperaban a que les diese de comer y no era así lo que había que hacer y por la noche cuando iban corriendo pues les dieron unas linternas pero como no sabían usarlas pues las pusieron para arriba y iban corriendo pero no veían demasiado al año siguiente que ya se lo sabían primero, segundo y quinto ¿qué es lo curioso de este pueblo? que entre sus creencias hay una de ellas que dice que los que mejor corren son los mayores de 60 y se hicieron pruebas médicas y realmente tenían las mejores condiciones los mayores de 60 años nuestro cuerpo responde a nuestras expectativas nuestras creencias son muy importantes y nuestro cuerpo lo va a cumplir ejemplos Becca Levy os voy a contar varias cosas de esta investigadora cogió un grupo de 650 personas en Oxford y les puso una serie de afirmaciones para que evaluaran si se las creían mucho o poco eran afirmaciones del tipo las cosas van a peor a medida que me hago mayor a medida que uno envejece pues se siente más inútil 20 años después hizo el seguimiento y lo que encontraba era que las personas que eran más positivas vivieron de media 7 años y medio más los que menos se creían en ese tipo de frases también es importante la autoimagen que tenemos curiosamente las mujeres que son madres con más años parecen vivir más años después porque claro como tienes un niño pequeño no puedes ser muy mayor porque tienes un niño pequeño y esa imagen se va generando en tu cerebro tenemos nietos pero lo recuerda los nietos también valen igual que cuando los teníamos pequeños claro los nietos también valen pero nuestro cerebro ya tiene otra asociación somos abuelos y los abuelos ¿cómo son? si le tienes que decir a un niño dibújame un abuelo ¿cómo lo dibuja? ¿ven? también se han hecho investigaciones en las que se comprueba que si tú convives con una persona mayor y eso te hace sentir mayor se acorta tu esperanza de vida pero tiene que hacerte sentir mayor lo importante es cómo te hace sentir a ti una de las investigaciones más alucinantes de esta mujer fue que en 1979 cogió un grupo de ocho hombres estamos en el 79 luego el tema del machismo anda por ahí cogió un grupo de ocho hombres los metió en un autobús y se los llevó a un lugar que habían decorado como en el año 1959 todos los muebles toda la decoración se correspondía con ese año pero incluso es que había programas de música noticias y televisión de ese año en cuanto entraron allí al poco tiempo estas personas que eran todos mayores de 75 años empezaron a hablar como si estuviesen en el 59 se habían sumergido en esa realidad ficticia y qué pasó que al cabo de unas semanas varios de los biomarcadores que habían comprobado antes de subirlos al autobús habían empezado a revertir esos biomarcadores que te están diciendo qué edad tienes habían empezado a cambiar y era como que estaban rejuveneciendo experimentaron mejoras en audición memoria agilidad apetito y bienestar general y el experimento no incluía ningún cambio de dieta ni actividad era simplemente estar en el entorno de 20 años antes esta diapositiva os la pongo por algo similar a lo del cerebro tampoco sabemos cuáles son las capacidades de nuestro cuerpo nuestro cuerpo parece que tiene un límite hay una barrera que no se puede superar y siempre hay un loco que va y lo supera y a partir de lo que lo supera el primer loco todos van detrás eso pasó por ejemplo con la carrera de la milla la carrera de la milla jamás se podría correr en menos de 4 minutos y costó muchísimos años correrla en menos de 4 minutos pero en cuanto lo consiguió el primero empezaron a aparecer un chorreo de corredores que la corrían en menos de 4 minutos esto ya son casos que a mí me parecen extremos apnea estar sin respirar sin oxígeno puro es decir tomas aire y te metes 11 minutos eso está en nivel de algunos delfines focas descenso sin límite es decir te coges a una pesa y te vas al fondo del agua 214 metros en teoría eso es imposible porque según salgas de allí te da una descompresión y te mueres ese es el récord mundial y esto no ha hecho más que crecer y crecer y crecer año tras año y ya lo último es este hombre Wim Hof que lo tenéis ahí eso es una foto real corriendo la maratón a 20 grados bajo cero sin zapatillas y fijaos que se le hunden las piernas claro tardó 5 horas pero es que no estaba corriendo en una pista el hombre lo que dice es que él tiene un termostato entonces lo gira y no tiene frío bien esto lo que nos quiere decir es que nuestro cuerpo tiene unas capacidades que ni nos imaginamos con que uno lo consiga eso significa que todos los demás tenemos el potencial de llegar allí otra cosa es el saber por qué no puedo y eso es lo que habría que investigar correr a menos o sea descarto en la nieve a menos 20 grados le quemaría los pies o menos se los quemaría ¿no? no probablemente en descenso sin límite masculino a 200 pero en asnea o sea sí, sí lo que pasa es que eso tardas 4 minutos en bajar y subir pues le queda un cacho todavía de todas maneras hay diferentes estilos de bajada sí, sí, sí pues en teoría a partir de 30 ya puede haber descompresión y os pongo este otro ejemplo para que veamos hasta dónde llegan las creencias que llegan incluso la ciencia la ciencia tiene verdades que no están demostradas se supone que todos los seres pluricelulares nacen crecen y mueren las bacterias no porque simplemente se dividen y ahí no habría problema pero los pluricelulares sí pero eso es una afirmación gratuita porque en el año 2012 se descubrió que los gusanos lanaria se dividen y sus células no envejecen luego potencialmente son inmortales si la biología lo tiene no es de descartar que se pudiera llegar a ello ¿bien? y esto también lo que nos hace pensar es si no lo puedes demostrar mejor no digas nada porque estás generando unas creencias que limitan bueno y nos queda el último capítulo ¿qué pasa con las emociones? un estudio de la universidad de Michigan con 540 personas se dividen en dos grupos uno de 21 a 40 años y otro de mayores de 60 y se les dice primero a ver evalúa lo que tú creas ¿quién es más feliz? ¿uno de 30 o uno de 70? la expectativa ¿bien? es que los de 30 son más felices pero luego hay otra pregunta y se les dice evalúa tu nivel de felicidad y en esos resultados salen y por mucho más felices las personas mayores una cosa es lo que nos creemos y otra cosa es luego la realidad esa sensación lo que pasa es que cuando llegas al mayor tienes que luchar con muchos mitos que te han repetido una y otra vez y otra vez eres bombardeado por mil informaciones que te van diciendo que el amor y el sexo son los para jóvenes que los mayores no necesitan relaciones amorosas a partir de los 65 ya cuando te has quedado viudo pues ya ¿para qué? ¿no? que además ya el interés por el sexo el amor esas cosas pues como que desaparece que ya no hace falta y que si lo haces además te vas a sentir muy culpable si has tenido una pareja y ahora pues ya no está pues si empiezas otra relación pues te vas a sentir muy culpable así que mejor que no si nos creemos esto nos estamos condenando a ser momias en vida es decir ¿para qué? ¿no? os pongo otra investigación curiosa en que se cogen a 140 personas que viven solas y se les pregunta por sus actividades con videojuegos resulta que la mayoría de las personas sí que pues trastea con los videojuegos el 67 el 61% decía que lo hacía de forma ocasional el 35% que jugaba por lo menos una vez a la semana y el 4% que no que no jugaba para nada pues resultaba que los jugadores tenían un mayor nivel de bienestar y esta es una de las trampas de las investigaciones científicas ahora la conclusión sería vamos todos a comprarnos un videojuego y no es esa la conclusión que habría que sacar aquí lo importante es que jugar y el bienestar están relacionados jugar jugar es una actividad que es ilusionante jugar se puede hacer con un videojuego o se puede jugar al mus o se pueden hacer muchas cosas que yo interpreto como jugar porque estoy disfrutando luego ser más feliz implica que tengo que jugar volver a la infancia disfrutar del día a día y eso mejora mucho mi estado emocional que también es una pescadilla que se muerde la cola es decir si ya estoy medio deprimido no voy a jugar y si no juego pues me sigo quedando en mi estado y no salgo de ahí bien pues acabamos de ver que esa concepción social que hay sobre el envejecimiento puede que no tenga tanto respaldo real qué pasaría si no pesasen los años sino que lo que pesasen fuesen las creencias y las malas experiencias que hemos tenido en la vida que mi cuerpo está cumpliendo lo que yo me creo y reforzado por las veces que yo he vivido algo que me ha hecho sentir mal este sería el ciclo de reforzamiento yo me creo algo y como me lo creo inconscientemente voy actuando en base a esas creencias y al final voy a obtener resultados que confirman mi creencia con lo que la refuerzo la hago más intensa y cada vez que pase por ese bucle y para eso están los años para pasar por ese bucle una vez y otra vez y otra vez lo que voy haciendo es tener unas creencias emocionalmente más fuertes más difíciles de mover ¿conocéis el efecto placebo? os voy a poner un vídeo todos de función. Pero lo curioso es que la fuerza de este efecto puede variar por muy extrañas razones. Por ejemplo, el mismo placebo puede tratar el dolor la mitad de bien que la aspirina, mientras al mismo tiempo trata el dolor la mitad de bien que la morfina. La morfina es un analgésico mucho más fuerte, pero ¿un placebo es la mitad efectivo que ambas? Decir que un placebo reduce el dolor, reduce el dolor. Pero decir que el mismo placebo aumenta el dolor, aumenta el dolor. Creer que un placebo te va a hacer sentir mejor, te hará sentir mejor. Creer que no lo hará, tiene el efecto opuesto. Los placebos no son solo pastillas, pueden ser cremas, inyecciones, operaciones o bebidas. Hay incluso botones placebo. Realmente no hacen nada, pero sin duda te hacen sentir como si tuvieras el control. Pero no todos los placebos son iguales. El efecto del placebo es mayor cuando la misma pastilla es más grande. O si tomamos dos en vez de una. O dos una vez al día en lugar de una dos veces al día. Una cápsula normalmente gana una pastilla y una jeregrinilla suele ganar una cápsula. Y cualquier cosa con una máquina científica grande puede superar a cualquiera de ellos. Una pastilla lisa funciona peor que una con marca. Una pastilla rebajada funciona peor que una cara. Incluso una pastilla en una caja simple funciona peor que una en una caja brillante. Los placebos azules funcionan mejor como sedantes. Y los placebos rojos funcionan mejor como estimulantes. Hay estudios que demuestran que la gente que toma medicamentos regularmente son menos propensos a morir que aquellos que no. Incluso si todos esos medicamentos son placebos. Puedes incluso volverte adicto a los placebos. En un estudio un grupo de mujeres tomaron placebo durante más de 5 años. El 40% de ellas sufrió un síndrome de abstinencia después. De hecho el efecto de los placebos puede ser tan fuerte que hay quien quiere que se prohíban en el deporte. Pero ¿cómo podríamos siquiera hacer análisis para eso? Los placebos no parecen funcionar igual en distintos lugares. Por ejemplo, en Alemania usar un placebo para tratar dulce las funciona mejor que en ningún otro sitio de Europa. Pero usar un placebo que trata la hipertensión no funciona de lejos tan bien como les funciona a sus vecinos. Recuerda que todo es cuando se comparan dos cosas en las que no hay nada médicamente prohibido. Lo que nos muestra que un placebo no consiste en lo que contiene, sino las creencias con las que cargamos. Nuestras mentes crean la medicina y eso sí que es raro. Bueno, este vídeo explica así todo muy condensadito la capacidad que tiene nuestro cuerpo de cambiar si creemos que va a cambiar. Bien, y no es que sea un vídeo creado ahí un poco al azar. Esto es un artículo en The Lancet. The Lancet es la revista por excelencia médica. Es un artículo del 2010 que nos dice que la evidencia acumulada indica que el efecto placebo es un evento psicobiológico genuino atribuible al contexto terapéutico general. Es decir, es algo real que produce cambios reales y permanentes en el cuerpo. como si tú hubieses tomado la medicina real. La expectativa del paciente es el predictor más fuerte de la eficacia del placebo. Es decir, lo que yo espero que ocurra con ese placebo va a hacer que ocurra o no. Si yo soy negativo y me dan un placebo, no funciona. Pero si yo soy negativo y me dan una pastilla, tampoco funciona. Las expectativas de los clínicos también parecen afectar la respuesta placebo. Si a mí me da un placebo una persona que no está convencida de lo que está haciendo, me hace dudar y por lo tanto, mi mente no se lo cree. Funciona peor. ¿Vale? Luego es complicado hacer estudios con eso porque dependen del estado de la persona, de lo que sea capaz de creer internamente, no de boquilla, sino internamente. Y esto encima resulta que no es un fenómeno de nuestro cerebro humano. Es un fenómeno biológico porque en el 2012 se ha demostrado que existe el efecto placebo en ratas. Se les inyecta morfina y luego hay un grupo a las que se le inyecta una solución salina. El 30% de las ratas tienen los mismos efectos que si les hubiesen inyectado morfina, que es más o menos el mismo porcentaje de personas a las que le funciona el placebo. La conclusión más lógica es que el cuerpo es capaz de aprender qué efecto provoca el medicamento y luego es capaz de reproducirlo con el simple estímulo primero del medicamento. Ya no necesita el químico. Bueno, pues si esto es así, ¿hasta dónde podríamos llegar si fuésemos capaz de controlar ese efecto placebo? Pues os voy a proponer una técnica que sirve precisamente para empezar a controlar esas creencias de mi mente y a jugar con el efecto placebo. Recordad, placebo no significa imaginario. Placebo significa el poder de mi mente que si se cree algo lo genera. ¿Bien? Vale. Pues la técnica se basa en visualizar, en imaginar, en jugar, lo que proponíamos antes. Si yo quiero quitarme tensiones del cuerpo, lo único que tengo que hacer es localizar la tensión e imaginarme que hay un objeto que me está generando esa tensión. Y ahí tengo que dejar que mi mente sea libre y me devuelva lo que quiera. Yo no lo voy a cuestionar. Por ejemplo, tengo tensión aquí en mi cuello. ¿Qué puedo tener ahí? Un muelle. ¿Bien? Me meto dentro de esa sensación imaginaria, cojo el muelle, lo desengancho, lo quito y si mi mente se lo ha creído notaré la sensación de relajación en mi cuerpo. ¿Probamos? Venga, vamos a hacer una prueba. Moveos un poquillo a ver si encontráis una tensión, un dolor, una contractura, algo que tengáis por ahí. Es un juego, o sea, que no se puede hacer mal, no pasa nada. ¿Bien? Nos quedamos con esa tensión y lo siguiente es dejar que mi mente vuelva a la infancia y me devuelva qué objeto me está creando esa sensación, lo que sea. ¿Bien? Me tengo que fijar bien en el objeto, qué colores tiene, de qué material está hecho, si tiene algún sonido, si está caliente, frío, y una vez lo tenga claro lo cojo y me lo quito. Incluido si está dentro del cuerpo porque mis dedos pueden atravesar la piel, ningún problema, cogen el objeto y lo sacan fuera. El único truco es estar atentos a si mi mente me está diciendo eso no funciona, eso no es así, no me lo creo. Si no se lo cree, no va a funcionar. Por lo tanto, pedimos que nos dé otro objeto. ¿Bien? También puede ser que no le guste simplemente sacar las cosas del cuerpo, pues lo puedes hacer desaparecer y ahí sé creativo. Puedes tener un desintegrador, un rayo láser, una cosa que corta en cachitos muy pequeños, una aspiradora, lo que venga bien. Volved a ese mismo punto en el que teníais tensión y comprobad qué ha cambiado. Bien, las tensiones que tenemos nosotros ahora ya son capa sobre capa, o sea, que lo normal es que haya cambiado un poco y quede algo más. Pero vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué objeto hay ahí? En cuanto lo tenga, bien claro, con sus colores, sus sonidos, lo cojo y hago que desaparezca. Lo saco de mi cuerpo como mejor se os ocurra. No hay prisa, es un juego, estamos aprendiendo a jugar con nuestra mente. No lo obligamos a nada. Y de nuevo observamos qué ha quedado. Una vez haya hecho desaparecer el objeto anterior, ¿qué ha quedado ahora? ¿Hay algún objeto nuevo? ¿Es más pequeño? ¿Es diferente? ¿Se ha movido? ¿Qué tengo? Y vuelvo a quitarlo o lo hago desaparecer. Bien. ¿Qué tal el juego? ¿Parece que funciona? ¿Sí? Un poco sí, ¿no? ¿Vale? Oye, pues ya es un gran mérito. Ya en tres minutos o cinco hemos conseguido controlar un poquito nuestro cuerpo a través de nuestra mente. Ese es el principio para controlar el efecto placebo. Lo que yo me crea, mi cuerpo lo cumple. ¿Bien? ¿Bien? tenemos herramientas para poder trabajar. ¿Bien? Es más, los problemas físicos tienen un enlace emocional. Eso que os comentaba antes que las situaciones dramáticas que yo haya vivido en mi vida o traumáticas tienen un reflejo físico. y hay unos enlaces muy simples. Si tengo problemas en mis órganos vitales estómago, riñones, bazo, páncreas, hígado, pulmones, eso tiene que ver con conflictos de supervivencia que yo estoy viviendo. Estoy viviendo alguna situación en la que creo que me puedo morir, en la que no voy a sobrevivir. Tengo dudas, tengo miedos. ¿Bien? Y se expresan en esos órganos, en los órganos vitales esos miedos. Si tenemos conflictos de protección, no me siento protegido, hay unos tejidos que recubren a los órganos vitales, que son los tejidos protectores, los que empiezan por peri, el pericardio. Si mis conflictos son de movimiento o desvalorización, yo quiero hacer algo, quiero moverme hacia conseguir algo, pero no puedo, no valgo. Entonces, lo que se va a ver afectado son los tejidos estructurales y eso incluye el corazón, arterias, huesos, tendones, músculos. Y los órganos de los sentidos lo que nos van a expresar son conflictos de relaciones en los que puede haber una separación o queremos estar separados de los demás. Luego, mi estado emocional está afectando a mi cuerpo. pero mi cuerpo no se ha vuelto loco, mi cuerpo lo que intenta es adaptarse a ese conflicto y entonces genera un cambio interno para adaptarme al conflicto. Si el conflicto no dura mucho, ese cambio no es importante, se revierte. Si el conflicto dura mucho, lo que aparece es una enfermedad importante. Un ejemplo lo tenemos en una investigación que se hizo en la Universidad de Ohio en los años 70. En ella se había cogido un montón de conejos y se les estaba dando una dieta muy alta en colesterol para comprobar qué pasaba con el colesterol. Y resulta que cuando hicieron el experimento había datos muy raros. Había un grupo de conejos que tenían el 10% del colesterol del resto. El resto tenía las venas, las arterias con gran cantidad de colesterol, pero había un grupo que solo tenía el 10%. Curiosamente ese grupo correspondía con la hilera de jaulas que estaba más abajo en donde habían colocado los conejos. Las tenían en varios niveles. Y era justo la hilera a la que podía llegar una de las investigadoras que era muy bajita. Y esta investigadora lo que se dedicaba era a coger los conejos y acariciarlos. Esos fueron los conejos que tenían solo el 10% del colesterol. Ese estado emocional que estaba provocando la enfermera al cuidar a los conejos al tranquilizarlos provocaba un cambio muy potente en su metabolismo. No dejaba que el colesterol se fijara. ¿Bien? Simplemente el cuidado hacía que el cuerpo funcionase de una manera diferente. Bien, pues una vez que hemos visto esto os propongo que leamos estas frases. hay que ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que se emprende. Cuando la gente desaprueba lo que haces significa invariablemente que estás equivocado o que no eres bueno. no debería equivocarme nunca debería ser el amante el amigo padre profesor estudiante y esposo perfecto. Las mujeres cambiáis las os por as y ya. ¿Os suenan estas frases? si yo me creo esas frases ¿qué estoy generando en mi vida? Un estrés bestial porque estoy en una posibilidad de juicio continua no me puedo equivocar nunca tengo que ser perfecto porque si no me van a rechazar pues si eso me lo he tragado yo ¿qué va a pasar cuando tenga más edad? Si lo tengo que hacer todo perfecto y cuando soy mayor pierdo facultades o voy muy sobrado toda la vida o lo llevo chungo ¿bien? pues esto es lo que nos han vendido nos han metido en este problema y claro cuando llega la edad de jubilación ¿para qué valgo? eso principalmente le ocurre a los hombres porque las mujeres tienen como más capacidad de hacer cosas está más distribuido su valor en otras cosas y a los hombres le afecta muchísimo la jubilación porque es si yo valgo por mi trabajo ahora que no trabajo ¿para qué valgo? las mujeres lo llevan por otro lado si las mujeres tienen que ser madres su papel principal que es lo que nos ha vendido la sociedad en el momento que llega la menopausia ya no pueden ser madres ¿para qué valen? estas creencias lo que hacen es hundirnos la vida y estamos intentando siempre cumplir algo que es imposible porque todos estamos equivocados no tenemos el conocimiento infinito como para estar en la certeza cada vez estaremos menos equivocados pero siempre estaremos equivocados luego al final reflexionando un poco nos podemos dar cuenta de que nos han vendido un teatro un papel irreproducible nuestra vida en el fondo es un teatro en el que intentamos cumplir como actores lo que nos ha dicho el guionista que a saber de dónde ha salido ese guionista estamos ahí como locos intentando ser felices porque encima nos han dicho que si cumplimos eso vamos a ser felices bueno pues ya que hemos cogido el símil este del teatro vamos a utilizarlo para salir de ese estado en los orígenes del teatro cuando no se debería llamar teatro sino simplemente eran representaciones en la tribu o en las primeras ciudades pudo ser un ritual sagrado es decir tenía una función importante muy importante esa función por un lado era educativa se transmitían una serie de mitos de valores de cómo funcionaba la sociedad pero por otra parte era terapéutica permitía que las personas liberasen sus emociones porque los actores a través de su movimiento de expresar esas emociones a través de gestos grandilocuentes lo que hacía es que los el público empatizase con ellos y si te dejas llevar en una representación teatral lo que se produce es como un estado de regresión entras como una hipnosis en que las emociones se disparan se activan y si la obra de teatro está bien hecha te arrastra hasta que lo sueltas todo y resulta liberadora eso pudo ser el objetivo en un origen pero se ha perdido bastante bueno pues podemos utilizar esto para soltar nosotros esas emociones y nos da pistas de cómo hacerlo por un lado podemos usar el movimiento y por otro lado podemos usar el expresar las emociones de una manera exagerada vamos a probar cómo funciona esto bien vamos a imaginarnos un teatro un escenario en el que en el escenario está esa persona que nos ha vendido ese papel de ser perfectos y de que según vamos cumpliendo años cada vez vamos a ir peor ese personaje imaginaroslo con mucho detalle cómo es cómo se viste cómo habla si es fuerte si es delgado qué impresión nos da y podemos utilizar el movimiento para dejar salir la tensión del cuerpo si lleváis vuestra atención ahora mismo a vuestro cuerpo notaréis que quiere moverse el cuerpo está lleno de tensión de energía que no está siendo liberada y quiere moverse pero a nosotros nos han educado a reprimir el movimiento a no expresar si os centráis en una parte del cuerpo y permitís que ese leve sensación de querer moverse se active puede que empecéis a temblar y esa es la idea dejar que el cuerpo tiemble libremente dos o tres minutos de primeras incluso hasta le podemos ayudar nosotros aunque notemos esa pequeña sensación pues bueno le ayudamos y pues si quiere mover los hombros pues que los mueva y entonces empezará con un baile de sambito de estos así un poco raro pero que me va a servir para soltar la tensión muscular de hecho los músculos cuando quieren soltar la tensión lo que hacen es temblar todos lo sabemos que cuando llegamos al límite de energía en un ejercicio nuestros músculos empiezan a temblar ahí deberíamos seguir haciendo el ejercicio para que el músculo suelte toda la tensión interna bien no parar ese es el momento ideal para acabar de soltar tensiones profundas bien probamos un par de minutitos temblando a ver que pasa de nuevo es un juego bien permitid que vuestro cuerpo se mueva si queréis exagerarlo no hay ningún problema además es como hacer gimnasia pero así más controlado cuanto más raro los movimientos quiere decir que más os estáis dejando llevar porque los movimientos puede que no tengan una secuencia escalofríos si alguno quiere levantarse saltar un poco y dejar que las manos se muevan bien y tal hacer lo que queráis ¿qué tal? ¿notáis corrientes ahora? como que hay algo que se está ahí soltando y veis que es un ejercicio muy simple no es más que dejar al cuerpo que se mueva ¿qué es lo que quiere hacer? pero nuestra educación siempre ha sido ese pie no lo muevas mantente quieto ¿vale? bueno pues ya tenemos una herramienta pero podemos combinar más todavía la risa también se puede forzar toda expresión emocional se puede forzar si no no habría teatro y cuando fuerzas una expresión emocional el cuerpo actúa como si fuese real y produce el cambio como si fuese real ¿bien? cuando expresamos exageradamente una emoción además lo que estamos consiguiendo es mover el cuerpo respirar profundamente vaciarlo del todo activarlo ¿bien? esto normalmente yo lo enseño a través de una respiración pero puede quedar incluso más gracioso si simplemente nos reímos ¿bien? volvemos a imaginarnos a ese personaje que nos ha jorobado la vida vendiéndonos que teníamos que ser perfectos y pronto porque cuando lleguemos a mayores ya va a ser difícil que lo consigamos observamos bien dejamos que nos impacte esa sensación y lo siguiente es que nos vamos a poner a reír y de primera no sale mucho pero luego te empiezas te va a ir tanto a llevar y solo tiene que forzar un poquito al principio pero luego se lanza solo y estamos en grupo nos vamos contagiando y luego vendrán los dolores ya veréis pero lo importante es coger ayer cuando respire que tontería vale 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 ya está ya está bueno ay bueno esto es la base de una terapia que pues por aquí la conocemos como risoterapia pero en la india por ejemplo hay maestros que enseñan la liberación a través de la risa de este tipo de risa y es nada más empezar al final el cuerpo te va siguiendo vale vamos a ver que hemos conseguido con esta risa volved a colocar delante de vosotros a ese personaje ese que nos ha hundido que no nos ha dejado disfrutar y observad que cambia que ha cambiado se está riendo también se ha ido bien vale vamos viendo los cambios o sea que esto es otra manera también buena de de liberar cuando hablas de ese personaje más si está refiriendo a un hecho concreto tu vida vivencia no en este caso sería como el símbolo de esta sociedad o del que haya nos haya vendido esa esa creencia vale nuestro cuerpo va a reaccionar ante ese ese símbolo no y va a activar las emociones de nuestra frustración la injusticia la impotencia lo que sea y eso es lo que vamos soltando por eso es necesario siempre el escenario necesitas primero ponerte en contacto con la emoción y luego al expresarla exageradamente es como te permites el soltar cambiar el estado vale bueno pues lo mismo que hemos hecho con la risa lo podemos hacer también con el grito y esto lo mismo cuesta un poco más porque lo del grito no está muy bien visto bien pero para eso tenemos el abrigo el jersey la cazadora vale que podemos hacer una pelota y entonces gritar en la ropa lo importante del grito es que tiene que ser continuo hasta quedarme sin aire y también tener cuidado coger una abertura de la garganta que no os haga daño es decir no gritéis muy agudo porque si no lo mismo se queda un poco la garganta cargada vale pero no tenéis más que hacer eso coger una ropa hacéis una pelota miráis al personaje este que os ha jorobado pero bien la vida y vamos a darle un grito la excusa que tenemos es que estamos en una clase de teatro estamos expresando las emociones bueno podéis comprobar primero la sonoridad de bien vale bueno pues vamos con el grito y en el grito podemos soltarle todos los improperios que queramos a esa persona que tenemos delante vale cogemos bien aire y vamos a lanzar hombre que si lo hacemos como nos quitemos esto nos echan esto es mejor que no bien bueno cada uno del personaje que quiera eso no es importante claro si bien entonces es que todavía me quedan cosas por soltar si se me ha quedado la garganta un poco en tensión vale intento cambiar la forma de la garganta en el grito vale no tengo por qué hacerlo tampoco para soltar todo el aire a la vez bien sino que es como una voz alta reclamando algo dejando salir esa emoción vale una segunda vez vamos allá miramos al personaje miramos bien a los ojos y ahí le decimos lo que queramos decirle vamos allá si si bueno nos hemos permitido gritar y todo perdona si tú sigues con todos los que quieras ahí no tengas problemas vale más de un personaje tú sigues gritándoles a todos sin problema ninguno vale bueno permitirnos gritar ya es un salto grande porque eso sí que es una de las cosas que está a peor vista lo de gritar ¿no? reírse bien gritar o moverse un poquito menos pero gritar no grites porque está muy mal pero también es otra manera de expresar esa emoción ¿cuál es la última manera de expresar emociones que nos falta? llorar no las apuntas llorar bien y también se puede forzar ese lloro nos acordamos de las plañideras ¿no? esas señoras a las que se les pagaba para que fuesen a llorar a los entierros que tenían su función y su función es inducir en los demás la emoción no es solo acompañar y ¡ay! mira como se quejan y tal como le debían querer no, no están provocando un estado emocional en el que si yo estoy bloqueado y no puedo llorar tener a esa persona al lado me está facilitando el poder soltarlo ¿bien? luego en un primer momento en el origen ¿bien? la función sería esa inducir empáticamente esa liberación de la emoción ¿qué es lo que estás buscando para poder hacer un duelo? si no lloras y no sueltas la emoción no lo puedes acabar tienes que permitirte sentir y soltar ¿vale? lloramos bueno si nos lo proponemos cualquier cosa ¿bien? ¿bien? pues el personaje que te ha dicho de los hombres no lloran pero el personaje es ya social precisamente el personaje de la humanidad pues igual es empezar forzando esa emoción exagerándola ¿bien? curiosamente en mi experiencia no puedes aguantar forzando el lloro mucho tiempo porque se te va la sensación que tienes muy rápido mientras que la risa es como que aguantas más y sigues ahí y tal el lloro es como que vacías enseguida vamos a probar volvemos a poner ese personaje ahí delante el que nos ha metido esas creencias y observamos que nos hace sentir y pensamos en todo lo que hemos sufrido por él por esas creencias que nos ha metido y en cuanto tengamos la sensación cogemos aire y vamos a empezar a llorar pero continuo y se te va sí, sí pero bueno como lo llevas así como mira que bien lo estoy haciendo es más llevadero no tiene mucho problema bien fijaos que realmente lo que estamos haciendo en todos estos ejercicios es respirar hondo y vaciarme en estos ejercicios logro contraer los músculos y vaciar la tensión y con eso obligo al cuerpo a relajarse porque necesita coger aire abrirse luego todas las expresiones emocionales realmente están buscando esa liberación de la tensión interna que estás sintiendo y las podemos utilizar también para soltar nosotros lo que lo que queramos ya sabemos que tenemos varias posibilidades pues ahí ya cada uno decide cuál le gusta más muy bien bueno pues la pregunta que queda eso es todo simplemente conociendo ahí un poco cómo puedo soltar las emociones ya he acabado bueno pues la realidad es que hay un poco más cuando yo tengo un problema o incluso tengo una creencia fuerte resistente suele haber una estructura de este estilo está primero nuestra frase nuestra creencia y esa creencia está soportada por unas patas emocionales esas patas emocionales son las que crean la sensación de verdad de la creencia si la creencia no estuviese acompañada de emoción no me importaba nada y estas patas emocionales se sustentan también a su vez en situaciones de mi vida situaciones específicas situaciones que van creando esas raíces si yo vacío la carga emocional que se almacenó en esas situaciones lo que estoy haciendo es romper estas estructuras y una vez rompa las estructuras el cartel se cae y dejo de creerme eso ya no es verdad para mí y si no es verdad para mí mi cuerpo cambia ya no actúa de la misma manera enfrentarse a las emociones no tiene por qué ser un sufrimiento siempre que lo hagamos de una manera ordenada una a una una sola emoción no nos puede bloquear porque sería absurdo biológicamente que una emoción te bloquee te deja indefenso una emoción la puedes sentir y puedes jugar con ella hasta te puedes permitir decir venga voy a disfrutar de esta emoción si vamos accediendo emoción a emoción podemos irlas liberando una a una sin sufrir pero para eso no hay que tener prisa es ir muy despacito paso a paso activando la emoción y en cuanto la tenga aplico las técnicas de liberación hasta que me quede tranquilo una vez me te quedo tranquilo doy el siguiente paso ¿vale? y para esto lo importante es ser cobarde nada de yo soy valiente y me meto ahí a buscar las emociones todas esas cosas chungas que me han pasado no, no si estamos buscando liberar todas las emociones liberar las emociones atrapadas que son las que luego nos arrastran lo primero que tengo que hacer es cuando voy a trabajar con alguna emoción es preguntarme si voy a pasarlo mal si mi mente me dice que voy a pasarlo mal si me meto significa que ya hay una emoción de miedo activa luego esa es la primera que tengo que liberar ¿bien? luego tengo que estar siempre en un estado de paz antes de dar el siguiente paso y encontrar la nueva emoción si no las emociones se suman y con una puedo con dos lo mismo lo paso un poco mal y con tres ya estoy desbordado ¿bien? muy importante ¿habéis visto que hemos liberado emociones simplemente moviéndonos riendo imaginando llorando llorando no hemos pensado nada no le hemos dado vueltas a la cabeza enfocar de otra manera vamos a lo básico a lo físico a lo biológico una emoción y lo único que tengo que hacer es relajar el cuerpo la emoción se va yo me encuentro bien ¿vale? si caemos en la trampa del razonamiento no habrá cambio porque el cambio se produce cuando yo libero de mis redes neuronales esa carga emocional que está ahí atrapada una vez la suelto todo el procesamiento es diferente cuando estoy enfadado pienso de una manera y lo justifico todo cuando estoy tranquilo puedo decir cosas justo justamente contrarias ¿bien? es mi estado emocional el que le obliga al cerebro a procesar de una manera y justificar de una manera u otra luego si quiero ir deprisa lo importante es que no me enrede con los pensamientos que me vaya al cuerpo si mi cuerpo está en tensión es que hay una emoción diga a mi mente lo que quiera decir ¿bien? luego me centro en mi cuerpo y me empiezo a reír hasta que se vaya esa tensión o empiezo a temblar hasta que se vaya ¿bien? y otro punto importante todos reconocemos estos estados ¿no? cuando estamos sobrecargados emocionalmente eso es muy fácil de identificar cuando estamos mal pero este estado que podemos llamarlo jodido pero contento es el estado que estamos tomando como normal ¿bien? si yo ahora os preguntase de 0 a 100% ¿cuál es vuestro estado de relajación? lo normal es que ande por 50-70 ¿vale? eso es vivir en estrés y eso tiene unas consecuencias físicas ¿vale? el objetivo es este es estar en paz pero es que los niños están en paz claro pero nosotros no nosotros queremos llegar a ese estado de los niños bien y aquí culturalmente nos han vendido ciertos valores o virtudes que no son el estado de paz y que nos evitan llegar a ese cambio profundo si necesito coraje es porque hay un miedo en mí y tengo que superarlo a través del coraje ¿bien? si analizamos bien lo que significa la palabra coraje coraje tiene otro significado que se utiliza en la frase de qué coraje me da cuando ¿vale? el coraje es rabia que es la manera que tenemos de sobreponernos al miedo el perdón implica que tiene que haber algo que me dañe para perdonar ¿vale? luego si yo tengo que perdonar a alguien implica que yo me siento herido si puedo soltar esa sensación no es mejor no sentirme herido estar en paz y cuando esté en paz ¿qué tengo que perdonar? si ya no me siento herido nada aceptación lo dice la propia palabra aceptar es quedarse con algo ¿con qué te tienes que quedar? con el malestar ¿para qué? si lo puedes soltar y te quedas en paz y tranquilo no hay nada que aceptar ¿bien? esto es un cambio grande en los conceptos pero es el cambio que produce luego resultados muy diferentes porque cuando estamos realmente en ese estado de paz de tranquilidad la gente empieza a actuar con nosotros de otra manera porque si tú estás en paz estás transmitiéndole esa paz y si la persona está alterada se tranquiliza y cuando estamos tranquilos todos tendemos a cooperar con los demás a hablar con los demás a ayudarnos a ser buenas personas luego la clave sería llegar aquí y para llegar a hoy lo único que tengo que hacer es soltar mi malestar nada más solo que la educación que hemos recibido nos ha hecho que tengamos un pequeño problema hemos vivido tantas situaciones dramáticas en nuestra vida y dramáticas pueden ser o puede ser una situación en que el coche de bomberos que yo pedí para los reyes magos no me lo han traído y me han traído unos calcetines eso es dramático para un niño y puede marcar en él que las cosas en la vida no ocurren si tú lo quieres sino que ocurre lo que le da la gana a los demás imaginaros qué vida es esa ya no vas a querer ilusionarte ya no vas a buscar algo porque sabes que no lo vas a conseguir sobre situaciones de ese estilo vivimos un montón en la infancia nuestro cerebro tiene que hacer algo para que no estemos en sufrimiento continuo y para eso genera unos sistemas de defensa que nos han permitido llegar a donde estamos porque si accediésemos a todas las situaciones dolorosas emocionalmente que hemos almacenado colapsábamos luego esas defensas están muy bien pero tenemos que tener en cuenta que nos están apartando de la emoción que queda por debajo y si yo quiero un cambio profundo tengo que liberarlo todo luego por un lado tenemos las herramientas sabemos cuál es el sistema tenemos que contactar con nuestras emociones y soltarlas pero nos encontramos que las defensas subconscientes nos van a intentar engañar porque su papel es ese tapar la emoción para que no suframos luego esto lo que tenemos que tener en cuenta y añadirlo en el proceso de liberación para conseguir un cambio en profundidad bueno pues esto último que os he hablado lo tenéis en la web en libertademocional.es tengo tarjetas sí, sí esto lo estoy grabando en vídeo y lo voy a subir al canal de youtube que tenemos ¿vale? tengo tarjetas ahí luego si queréis las cogéis la web es libertademocional.es y luego desde ahí puedes pinchar y te lleva al canal de youtube hay un iconito donde tenemos todos los vídeos de las charlas que vamos dando y tal hay unos vídeos que se llaman seminario de libertad emocional y en ese seminario que son seis vídeos de dos horas se explica el proceso completo para trabajar un recuerdo teniendo en cuenta todas esas defensas subconscientes para lograr activar esas emociones que quedan ahí ocultas y poder soltarlas ¿vale? o sea que tenéis ahí toda la información que queráis y nada más muchas gracias por vuestra atención y nos volveremos a ver